Hoy es lunes 22 de junio del 2015, me encuentro acá en Quesaltepeque La Libertad y en esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes un fenómeno natural que pocas veces se da y que tengo la oportunidad de registrarlo se trata de un polvo proveniente de las dunas del sahara áfrica que ha viajado desde áfrica a américa y que este polvo que lo que ustedes también enfrente es el volcán de san salvador pero debido a que este polvo ha viajado la visibilidad es casi nula ya tenemos dos días más de dos días de estar así brumoso pero en realidad no es broma sino que es polvo proveniente de los desiertos del sahara y quería compartir con todos ustedes aquellos que no viven cerca de nuestro querido país el salvador cómo es que se visualiza o cómo vivimos este fenómeno natural acá estoy tratando de enfocar lo que es el volcán de san salvador no sé si se logra apreciar con la cámara tal vez sólo un pedacito del picacho y lo que es la otra parte que la estoy enfocando en este momento visualmente si la puedo ver pero no sé si la cámara logra registrar la cantidad de la cantidad de polvo que hay disperso no solamente en el volcán se ve así sino que todo el rededor para darles una idea cuando el día está normal el campo visual del cerrito lo logramos apreciar de otra manera como lo ven acá voy a hacer un breve paneo y me voy a dirigir al costado este es estamos viendo el volcán de san salvador desde el costado sur perdón norte acá estamos viendo el volcán desde el costado norte y vamos a ver también otras partes viendo siempre dirigiéndonos hacia el norte cómo se puede apreciar la lo brumoso o lo arenoso o las partículas de arena que han han llegado hasta acá que saltepeque se encuentra a menos de 25 minutos de la ciudad de san salvador y estamos a más de 100 kilómetros o más o menos aproximadamente de 100 a 75 kilómetros de las playas así que para que tengan una idea de cómo se ve podemos documentar este fenómeno para todos ustedes jason galvez compartiéndoles un poquito de lo que sucede acá en nuestra querida tierra el salvador así que nos vemos pronto en el siguiente vídeo reportaje y no olviden suscribirse a mi canal hasta la próxima